... Estamos aquí funcionarios del Gobierno Nacional entregando a la señora fiscal 2.500 fojas que son directamente y sin siquiera revisar los documentos que nos ha entregado Naciones Unidas, de las empresas que contrató Naciones Unidas para la revisión de los cinco proyectos hidrocarburíferos más importantes llevados adelante en el Gobierno anterior. Estamos hablando de las dos refinerías, de Pascuales Cuenca, de Bajo Alto y de la planta de gas en el oro. Los elementos se han comentado de sobra por el Presidente de la República, son elementos que alarman a la ciudadanía y a nosotros como Gobierno nos corresponde no solamente denunciar, sino a venir directamente donde la señora fiscal y entregarle estos documentos. Como el Presidente de la República dijo ayer, el Gobierno Nacional ha entregado y ha denunciado más de 500 temas de corrupción que han derivado en 317 personas con indicios de responsabilidad penal entregados desde la Contraloría a la Fiscalía General del Estado. Es por eso que nosotros venimos personalmente para pedirle a la señora fiscal en su nombre para la institución agilitar los procesos de lucha contra la corrupción, porque la ciudadanía clama, como dijo el Presidente de la República ayer, porque los responsables no caminen libremente por la calle. Es por eso que el señor Ministro Carlos Pérez y yo, como vocero del Presidente de la República y su Secretario Particular, nos hemos desplazado acá y vamos a entregar sus documentos directamente. Gracias. Gracias. Muy buenos días, señores de la prensa, señores ministros que nos acompañan en esta mesa. En principio, quiero pedir disculpas desde Fiscalía, ademoro un poco en el recibimiento a ustedes y, fundamentalmente, a los señores ministros por cuestiones ajenas a nuestra voluntad. Sin embargo, queremos agradecer la presencia de ustedes en esta importantísima diligencia en la cual el Gobierno Nacional nos está entregando la información que ya se ha hecho referencia y que, lógicamente, para el país y para Fiscalía es demasiado importante empezar con esta investigación. Estamos dando la prioridad que el caso requiere y haremos lo posible dentro de nuestras limitaciones para avanzar con estos procesos de relevancia para el país. Pondremos el empeño que Fiscalía necesita, reitero, a pesar de nuestras limitaciones, para poder sacar adelante estos procesos de relevancia. Quisiera saber solamente si es que se presenta, junto con los documentos, una denuncia particularizando nombres o, acaso, funcionarios de Estado que actuaron en los tiempos en los que se llevó a cabo estos proyectos. Como ustedes conocen, Freddy, todas las denuncias vienen acompañadas... Otra vez, otra vez me gritan, oiga, esto queda de todo, pero hasta que arranque el 2019, importante. Y eso veo, oiga, buenas vacaciones de los señores. Bueno, como ustedes conocen, todas las denuncias que entrega el Gobierno Nacional son denuncias que plantean ante la Fiscalía el presunto cometimiento de delitos y esos delitos vienen acompañados por las personas que firmaron los contratos, por los responsables políticos del tema y también por las empresas constructoras y fiscalizadoras de este tema. Aquí lo que hay que hacer énfasis es que todos estos proyectos tuvieron procesos de fiscalización y, por ejemplo, en el proceso Pascuales-Cuenca, que como ustedes van a ver la próxima semana en la invitación que hará el Gobierno Nacional para que los medios constaten, es un proceso en el que es una construcción que lamentablemente se está derrumbando. Es decir, se hizo con malos materiales y la fiscalización que se supone que tenía que costar 20 millones de dólares terminó costando 27 millones de dólares y ni siquiera con ese sobreprecio de fiscalización se planteó desde esa fiscalización los problemas que encontramos. Entonces, por supuesto que se presentan nombres, esos nombres les corresponde a la Contraloría General del Estado hacer su trabajo al respecto de los temas de administración pública y a la Fiscalía General del Estado hacer su trabajo al respecto de las denuncias penales que, por supuesto, se están presentando con los papeles que entregamos ahora íntegramente. Bueno, y respecto a las autorizaciones… ¿Qué me decía usted? Una cuestión, por favor. ¿Tiene el Gobierno previsto hacer intervenciones en estos proyectos que tienen problemas? Estos fueron ya advertidos en el agosto del 2016, en el momento, porque conocemos la situación de Banco Alto y el riesgo, la situación de Pascuales-Cuenca, entonces no sé si se va a hacer alguna reparación si la ONU dio un referente de cuánto pueda costar o van a esperar que el mismo proceso sea, ese tipo de respuestas se van a dar en la rueda de prensa del lunes, específicamente proyecto por proyecto. Señor, señor López, por favor. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo es consultor? ¿Es que el diario de Contraloría también ha iniciado algunas investigaciones? ¿No puede participar cuál? A ver, les comento. Nosotros tenemos algunas investigaciones… perdón, algunos IRPs que se han remitido de Contraloría y hemos abierto investigaciones. Sin embargo, no solo es la apertura de la investigación. Hay que practicar diligencias como pericias contables y pericias en contratación pública, de los cuales no contamos con peritos especializados y suficientes para abastecer todo lo que se nos solicita. Ese es uno de nuestros principales limitantes, pero a pesar de todo estamos tratando de absolver los que podemos. ¿Y cuántas denuncias han presentado en este momento de la comisión? ¿Y cómo van a evacuar todas estas denuncias? Mire, tenemos un poco de denuncias que no podría darle un trámite, un número concreto. Siguen llegando denuncias todos los días, nos llegan IRPs. Lastimosamente, como reitero, también tenemos un número muy limitado de fiscales que están a cargo de ellos y vamos sacando conforme nos van llegando. Independientemente, ¿fiscalía investigará estas denuncias hasta que lleguen responsabilidades penales de Contraloría, señora Fiscal? Ustedes saben que en los procesos de peculado lo primero que opera es el IRP. Sí, el presidente de la República dijo claramente que estos son proyectos que le costarán al Estado ecuatoriano 5 mil millones de dólares y de que los datos que nos entrega Naciones Unidas podría haber un perjuicio de al menos la mitad de ese dinero, es decir, 2 mil 500 millones de dólares tirados de la basura por la corrupción del gobierno anterior. ¿La ONU dice cuánto le costará al país reparar hoy en día? Lamento responderle lo mismo que le dije hace un momento. No puedo adelantar porque creo que son temas técnicos que se van a tratar el hombre. Lamento mucho. Señor Roitán, aunque sea que sea la Naciones Unidas la que haya hecho esta investigación y sea un ente extraestatal y extragobierno. Tiene el peso de que eso tiene la legitimidad y la claridad de que todo lo que hace este gobierno responde a la necesidad de perseguir delitos y de que la ciudadanía en el Ecuador conozca los perjuicios que ha recibido personalmente. Es fundamental, Freddy, y es fundamental para todos ustedes saber que la corrupción no es que le roba al gobierno, les roba a todos los ecuatorianos. 2 mil 500 millones de dólares de perjuicio significa directamente que los ecuatorianos pierden un dinero de su bolsillo. Este gobierno da esta pelea, como dijo el presidente de la República ayer, porque ese es un perjuicio que reciben las personas más pobres de este país, las madres que tienen que escarbar en la basura. Esto no tiene que ver con una disputa política, tiene que ver con que si nosotros no somos capaces de levantar el tapete de la basura que dejó el gobierno anterior y hacerlo público y que ustedes como medios públicos le den seguimiento, lamentablemente eso se puede reproducir y puede repetirse en el futuro. A nosotros nos corresponde esta dura tarea de seguir denunciando, como ha dicho la señora fiscal, seguir entregando denuncias todo el tiempo, porque de otra manera esto se puede repetir en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!